¡Poncho! 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 ¿Qué le pasa a Poncho? Mmm... ¡Hola, Poncho! ¡Ay, Yehu! ¡No estés molestando! ¡Ya me voy a dormir! ¡Adiós! ¡Buenas noches, Poncho! ¡Poncho! ¡Buenas noches! ¡Poncho! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Poncho! ¡Sí, claro! ¡Poncho, espérame! ¡Claro! ¡Todo está súper bien! ¡Todo está súper, súper, súper bien! ¡Poncho! Perdón, ahora sí dime Poncho, ¿qué te hiciste? Bueno, ya no es casualidad que este Poncho se está portando así ¿Será que Poncho no sabe de modales? Porque lo he visto Faltar mucho, sí, los modales y el respeto Bueno, cuando lo vea, le voy a preguntar Sí, porque ya está un poquito raro, la verdad No me dijo buenas noches No me dijo ni buenas tardes Y ahora también... ¡Hola, Poncho! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó, Eu? ¿Tú sabes lo que son los buenos modales? ¡Ay, sí! ¡Eso es muy fácil! ¡Con eso se hacen los pasteles! ¡No, Poncho! ¡Eso son los moldes! Los buenos modales son los que, por ejemplo Cuando te vas a acosar, tienes que decir buenas noches Cuando te despiertas, tienes que decir buenos días Cuando te dan algo, tienes que decir gracias Y cuando pides algo, lo tienes que hacer por favor ¡Ah! Ya entiendo Hay que usar los moldes ¡Ah! Quiero decir, los modales Los buenos modales, Poncho Y tú también, Héroe No te tienes que olvidar de usar los buenos modales siempre ¿Verdad, Poncho? ¡Sí! ¿Vas a aprender a usar los buenos modales? Voy a usar los buenos modales ¡Bien hecho, Poncho! Te felicito Y después podemos hacer pasteles, Eu Pero los pasteles los vamos a hacer con los moldes Esperamos que te haya gustado mucho todo lo que has visto en nuestro canal de Youtube ¡Suscríbete para más aventuras! ¡Sí! Aquí abajo, suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!